A prueba Comisión de Desarrollo Agropecuario, Plan Anual de Trabajo, Villahermosa, Tabasco, a 6 de febrero del 2018. Este martes, la Comisión Ordinaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, aprobó por unanimidad de votos el Plan Anual de Trabajo correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la sexagésima segunda legislatura. Dicho plan de trabajo fue aprobado por los legisladores, Norma Gamas Fuentes, Presidenta, Adrián Hernández Balboa, José Atila Morales Ruiz, Manlio Beltrán Ramos y Salvador Sánchez Leyva. En asuntos generales, la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Norma Gamas Fuentes, agradeció la disposición y compromiso de los demás integrantes de dicha comisión a fin de lograr acuerdos y avances a favor de los tabasqueños.